Buen día Iglesia, Misión Nexapaluca. Vamos a continuar con el estudio de Caín, pero antes de eso vamos a escuchar un himno. Un himno que nos pone a pensar en las maravillas de Dios, en la creación, nos pone a pensar en la obra que Él llevó a cabo por medio del Señor Jesucristo, y nos pone a pensar que un día vamos a partir de esta tierra para estar en su presencia, sea por un llamamiento de arrebatamiento, o sea por estar despojados ya de este cuerpo para llegar a su presencia. Así es de que vamos a comenzar. Mientras, y como les he dicho antes, oren mientras está este himno, analicen las palabras, hagan las suyas, son, toda la alabanza es una oración en forma de canto, con música. Oren y pongan delante de Dios sus peticiones y todo lo que está sucediendo ahora, que han llegado muchas cosas difíciles para muchos. Vamos. Bueno, regresamos y bueno, ojalá hayan perdido a Dios también sabiduría para poder entender la culminación de este estudio acerca de Caín. Vamos a ver, ya vimos que Caín tuvo muchas oportunidades de arrepentimiento, que no las aprovechó. Él vio solamente por sí mismo, no tuvo compasión con su hermano, se enojó contra Dios porque no le aceptó su ofrenda y bueno, son características del ser humano que a veces lo vemos cuando se enoja la gente con Dios porque no les cumple sus caprichos, porque no hace las cosas como ellos desean. Bueno, vamos a comenzar. Voy a hacer un resumen de lo que ya vimos la vez pasada y dejamos claras muchas cosas. Por ejemplo, primero, dejamos claro que Caín no es producto de la unión carnal del diablo con Eva, como algunas enseñanzas que han salido por ahí. Eso quedó muy claro. ¿Por qué? Porque si los demonios pudieran reproducirse, como dicen que sucedió con Eva y el diablo, que Caín fue el producto de esa unión, si los demonios pudieran reproducirse hoy en día, pues estaría pasando continuamente lo mismo y no vemos que esté sucediendo. Además de que ese sería el primer caso de adulterio, en el cual ni Dios se dio cuenta porque no dijo nada, ni Adán reclamó de por qué le pusieron el cuerno, ni Adán también, ni Eva tampoco se quejó de que había abusado de ella. Todo quedó calladito, así es de que no es cierto que sucedió. Eso quedó claro ya. Dejamos claro también acerca de las buenas obras. Las buenas obras o las malas obras, en la mayor parte de los pasajes en la Biblia, se refiere a la obediencia o a la desobediencia a la palabra de Dios. Tenemos que dejar claro, las buenas obras sin el nuevo nacimiento simplemente no son aceptadas por Dios. Voy a leer un pasaje de Isaías en la Biblia, traducción de la Biblia para todos. Es una traducción más libre, más moderna, que no se aparta de la Reina Valera. Dice así, Isaías 1, del 11 al 18. El Señor dice, ¿para qué me traen tantos sacrificios? Dios dice, yo no estoy pidiendo sacrificios. Acuérdense que está hablando a gente pecadora. Dios ya había establecido un sistema de sacrificios, pero ya cuando examina sus corazones, por eso decimos que buenas obras sin haber nacido de nuevo, no son aceptadas por Dios. Dice Dios, ¿para qué me traen tantos sacrificios? Estoy cansado de sus sacrificios que deben quemarse completamente y de la grasa de los animales bien cebados. No me complace la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Bueno, Dios había dicho que había, que era necesario el derramamiento de sangre. Aquí está diciendo ahora que no le complace. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. ¿Quién les pide estas cosas cuando ustedes vienen a presentarse ante mí pisoteando mis patios? O sea, Dios no estaba pidiendo a la gente, quiero que hagas las buenas obras, quiero que vayas a la iglesia, quiero que te comportes de una manera especial, ¿no? Si no se ha nacido de nuevo, pueden hacer todo eso, pero a Dios, no, para Dios no cuenta. Dice, no me traigan más ofrendas inútiles, su incienso me desagrada, ya no aguanto sus reuniones de luna nueva, los días de descanso y las demás fiestas religiosas mientras practican el pecado. O sea, dice Dios ya, soy cansado de todo esto porque ustedes siguen en esa práctica de pecado. Y esa práctica se refiere a un hábito ya, porque sabemos que el cristiano llega a pecar, pero el no cristiano es un hábito que no le incomoda, no le molesta. Sigue diciendo, detesto sus fiestas de luna nueva y demás fiestas religiosas. Todo eso se me ha hecho insoportable, estoy cansado de todo eso. Cuando ustedes alzan sus manos hacia mí para orar, yo me niego a prestarles atención. Aquí Dios está bien claro, Dios no escucha la oración del pecador, de un pecador, del que está habituado al pecado. Ya no escucharé su gran cantidad de oraciones porque ustedes tienen las manos manchadas de opresión y violencia. ¿Y cuál es la condición que Dios pone? Límpiense y purifíquense, eso antes de todo lo demás. Quiten sus maldades de mi vista, dejen de hacer el mal. Unos dirán, ya ves, Dios dice que te portes bien y hagas obras buenas. No, dice, aprendan a hacer el bien, sean honestos con los demás, ayuden al oprimido, hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan a las viudas. ¿Sí? ¿Pero por qué? El Señor dice, vengan y arreglemos el pleito. O sea, antes de que hagan todo esto, vengan, vamos a arreglarnos en este pleito que traemos, en esta enemistad que ustedes traen contra mí. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Y eso solamente se logra por medio de la sangre de Jesucristo. Dice en el libro de Juan, Juan, en una de las cartas de Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos hace quedar blancos. En uno de los evangelios también dice, no me acordaré yo de sus pecados. Así es de que alguien que sea muy religioso, alguien que haga muchas buenas obras, alguien que se comporte muy bien, si no ha nacido de nuevo, para Dios todo eso no vale. Y uno, ellos dirán, bueno, pues Dios tiene que tomar en cuenta todo eso. Sí, pero también va a tomar en cuenta todos los pecados. Pecados de omisión, pecados de hecho, pecados de palabra, pecados de intención, pecados de comisión, que le llaman. Así es de que alguien que quiera aportar sus obras buenas para ganarse el cielo, el cielo no se gana. El cielo es un regalo de Dios, pero es por la pura gracia de Dios y no es por las obras, dice bien claro la Biblia, para que nadie se gloríe. Las buenas obras para el cristiano son parte de su responsabilidad. Dice en Efesios 2.10, también de la versión, la palabra de Dios para todos, dice nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. O sea que para el cristiano es una responsabilidad hacer las buenas obras, o sea, obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya están planeadas de antemano todas ellas para que andemos en ellas. Así es de que el día que llegáramos a cumplir con todas, pues no somos más que, ahorita vamos a ver qué es lo que somos. Ahora, las buenas obras para el cristiano no genera puntos buenos. Lucas 17.10 dice así, ustedes son como esos siervos, es una parábola acerca de los siervos, su responsabilidad, lo que tienen que hacer en una casa. Está hablando de un siervo, un esclavo, digamos. Dice, ustedes son como esos siervos, cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, deben decir, no somos más que siervos inútiles, sólo hemos cumplido con nuestros deberes. Así es de que yo creo que ningún cristiano va a poder cumplir con todas las obras buenas que Dios ponga por delante. Y el día que la cumpla, si es que existe alguien, dice la Biblia, pues lo más que puedes decir es, soy un siervo inútil, porque lo único que he hecho es cumplir con el deber que Dios me estableció. Así es de que buenas obras para el cristiano son parte de su responsabilidad y buenas obras para el cristiano no genera puntos buenos. Ahora vamos a ver las buenas obras para el no cristiano. Tampoco le genera un aplauso de parte de Dios. ¿Por qué? Porque están menospreciando la gracia de Dios. Están queriendo ayudarle a Dios, le están queriendo, le están ofendiendo a Dios, le están diciendo, es que la obra en la cruz no fue completa, te faltó, te voy a ayudar. Y eso no es posible ni es verdad. Así es de que esas buenas obras para el no cristiano no le van a generar el aplauso de Dios y sí están despreciando la gracia de Dios. Por gracia son salvos por miedo de la fe. Y esto no es de ustedes, dice la Biblia, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Ok, hemos dicho también, dejamos dicho la vez pasada, que el cristiano debe de vivir cada día en cada una de sus actividades, dando lo mejor, porque es para Dios. Colosenses 3.17 nos dice así, siempre dediquen al Señor Jesús, en la versión palabra de Dios para todos, siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Así es de que el cristiano debe vivir así, cada día viviendo todo lo que uno hable y lo que uno haga, como para Dios. Es una ofrenda a Dios que hacemos de parte del cristiano para con Dios. Así es de que todo lo que hagamos debe ser lo mejor para Dios. Eso lo dijimos también. ¿Qué más dijimos? Dijimos que mientras el pecado no sea alimentado, no tendrá fuerza, ni poder, ni autoridad sobre nosotros, sino todo lo contrario, nosotros tendremos autoridad sobre él. Fue lo que le dijo Dios a Caín. Galatas 6.7-9 dice así, en esa misma versión que les digo, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, sólo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, al Espíritu de Dios, cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Así es de que de Dios no se burla a nadie. Uno tiene que ir sembrando, alimentando el Espíritu de Dios, dándole la palabra continuamente, la meditación, la oración, la obediencia. Todo eso es alimentar al Espíritu de Dios que ya habita en el cristiano. Pero si nosotros empezamos a sembrar, alimentar a la carne, dice, bueno, así mismos, dice esta versión, sólo cosecharemos destrucción. Estamos dándole fuerza al pecado y eso nos va a traer destrucción. Bien, eso lo dijimos la vez pasada. ¿Qué más aprendimos la vez pasada? Aprendimos algunos de los atributos de Dios. Uno de ellos, la paciencia. Dios fue paciente con Caín. Tuvo una gran paciencia y Caín ponía su excusa. Dios le hacía ver que estaba al tanto de todo lo que había hecho y ponía él alguna excusa, ponía una justificación y bueno, Dios tuvo paciencia. Dios nos ha tenido paciencia a cada uno de nosotros. Nos tuvo paciencia antes de Cristo y nos sigue teniendo paciencia. La misericordia también la experimentó Caín, la misericordia de Dios. Dice en Lamentaciones 3, 22 y 23, sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión o misericordia. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Y bueno, la misericordia porque no se ejecutó un juicio inmediato sobre Caín. Recuerden que misericordia es no darnos lo que merecemos. Entonces, Caín experimentó, recibió misericordia de parte de Dios y nosotros también la hemos recibido antes de Cristo y después de Cristo seguimos recibiendo misericordia de Dios. Como dice ahí en Lamentaciones, cada mañana se renuevan su amor y su fidelidad para con cada uno de nosotros también ya como cristianos. Vimos también el atributo de la gracia, que es darnos lo que no merecemos. A pesar de todo, lo que había experimentado Caín de la paciencia de Dios y la misericordia, bueno, estaba recibiendo gracia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Caín tenía temor de que cualquiera que lo viera, por ahí lo iba a matar. Y Dios le dijo, no, pongo esta señal sobre ti. No le garantizo que no la iban a matar, pero sí le dijo, cualquiera que matara a Caín, será siete veces castigado sobre lo que hizo. Así es de que Caín, a pesar de que Dios le da esa gracia, Caín todavía endurece su corazón y todavía ahí vemos que no se arrepiente. Ahora sí, vamos a seguir y vamos a terminar con esa parte. Génesis 4, 17, dice así, en esta versión, Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer. Ella quedó embarazada y dio a luz a Enoch. Caín estaba construyendo una ciudad y la llamó igual que a su hijo, o sea, Enoch. Bien, ese es el tema de controversia. La gente, los incrédulos, los que atacan a la Biblia, a la palabra de Dios, dicen, ahí está, vemos cómo la Biblia es un mito. ¿De dónde consiguió esposa a Caín? Si nada más estaba Adán, Eva y Abel, que ya estaba muerto, y Caín. Así es de que, ¿dónde la consiguió? Entonces sacan sus conclusiones. Vemos cómo había seres extraterrestres, o vemos cómo había seres del antes de Adán que quedaron vivos por ahí. Sacan muchas conclusiones. Vamos a ver la respuesta bíblica. Ya dijimos que la Biblia comprime los tiempos. Vamos a ver ahora. Adán vivió 930 años y dice la Biblia que a los 130 años engendró a Zed, otro de sus hijos. Pero vemos antes de eso que Dios le había dado un mandamiento a Adán, que es fructificar y multiplicados. Y en la tierra era el mandamiento de que poblaran la tierra. Bueno, la pregunta que nos hacemos ahora es, en 930 años engendraron solamente tres hijos, a Abel, Caín y a Zed. Yo tenía 26 años y ya tenía tres hijos. Me casé a los 22, 21 casi, 22, y a los 26 ya tenía tres hijos. Entonces, ¿cómo es posible que Adán en 930 años solamente tuviera tres hijos? La Biblia da una respuesta. En el versículo 25 de Génesis 4, 25, dice, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer y ya dio a luz a un hijo que llamó Zed, porque dijo, Dios me ha dado otro hijo en reemplazo de Abel al que Caín mató. Y en Génesis 5, 3, dice, cuando Adán tenía 130 años, tuvo otro hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Zed. Pero ahí mismo, marca de que tuvo con la genealogía de Adán, dice, engendró hijos e hijas. Y no se dan los nombres de las hijas, ¿verdad? Nada más de estos tres hijos. ¿Qué es lo que pasó? La Biblia nos está comprimiendo el tiempo. En esos 930 años, ¿para qué tenía que decirnos, miren, tuvo este hijo y esta otra hija y estos otros hijos y estas otras hijas? No, lo que era importante que conociéramos era la línea donde vendría el Mesías. Es lo que Dios quería que entendiéramos. Y tuvo hijos e hijas que se fueron extendiendo, fueron creciéndose, fueron formando ciudades. Y bueno, cuando sale Caín, se se encuentra una de esas mujeres, que era tal vez una parienta, tal vez ya no tan cercana, pero bueno, por ahí se encontró esa mujer, se casó con ella. Ahí está la mujer de Caín. No hay ningún problema en ese sentido. En resumen, todo lo que hemos estudiado acerca de Caín quedaría así. El diablo sugiere pensamientos y cada uno de nosotros decide si los tomamos o los rechazamos. Si los tomamos, estaremos alimentando esos pensamientos hasta darles vida y hacerlos una realidad, llevarlos a la práctica. Y los resultados no van a ser agradables. Esa es la primera conclusión. La segunda, si filtramos esos pensamientos por la palabra de Dios, entonces esa obediencia nos llevará a cumplir con la palabra de Dios en Filipenses 4, 7 y 8, que dice así en esta versión. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Esa paz de Dios, la Biblia le llama al Señor Jesús, Príncipe de Paz. Y si viene ese Espíritu Santo, Cristo en la persona del Espíritu Santo, como Príncipe de Paz, por eso dice, esa paz hará guardia sobre sus pensamientos. Dejen que Él gobierne sobre todo su ser. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es noble o honesto. Todo lo que es correcto o justo, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es hermoso o amable, todo lo que es admirable, digno de alabanza. Dice, bueno, piensen, también piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Bueno, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen hombre y lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza. Dice, en esto piensen. Esa es la manera de filtrar cualquier pensamiento que llegue a nuestra vida, que venga de parte del enemigo. Tenemos que filtrarlo por la palabra. ¿Y qué nos dice la palabra? En vez de estar pensando en eso que les mandó el enemigo, piensen en todo esto. ¿En qué todo? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Lo que es verdadero. Juan 17, 17, dice así, apártalos con la verdad, es una oración del Señor Jesús para sus discípulos. Ora a Dios intercediendo por sus discípulos. Dice, apártalos con la verdad para servirte sólo a ti. Tu enseñanza es la verdad, tu palabra es verdad. ¿Y qué nos dice? Piensen en lo que es verdadero, pues en la verdad, en la palabra de Dios. Luego dice que pensemos en lo que es honesto. Hechos 7, 17 dice así, cuando la promesa que Dios le hizo a Abraham estaba por cumplirse, nuestro pueblo ya se había multiplicado muchísimo en Egipto. Dios le había dado una promesa y fue honesto con Abraham, fue honesto con Abraham y se la cumplió. Así es de que tenemos que pensar en que Dios cumple sus promesas, cumple, eso es honesto con lo que él ha dicho. Él no está cambiando continuamente. Y si él dice que va a estar con nosotros, va a estar con nosotros. Si él dice que su misericordia abunda en nosotros, la estamos viendo cada día. Si él nos dice que su gracia también sobreabunda en nosotros, pues es honesto porque mantiene esa palabra para con nosotros. Si él nos dice que una vez que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús y nos hemos arrepentido, todo nuestro pecado ha sido lavado, limpiado y no se acuerda más de él, Dios es honesto y lo cumple. Así es de que en esto piensa. Luego dice en todo lo justo, Romanos 3, 26 dice así, 25, 26. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que él siempre es justo. Dice la palabra que pensemos en todo lo justo. Bueno, en lo justo fue de que nuestro pecado fue pagado en Cristo. Para demostrar que él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, incluyendo los nuestros. Y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Entonces, la justicia de Dios en Cristo. El que confía en el justo. Él es el justo. Nosotros somos injustos. Él es el justo y se piensen también en eso. Llega un pensamiento que va en contra de lo que es justo, en contra de la justicia de lo que hizo Cristo. Pues piensen más bien en lo que él hizo. Y el ejemplo que poníamos. El pensamiento de, bueno, mis buenas obras me van a ayudar. No. Estoy despreciando al justo, al que cumplió con toda la justicia de Dios. Tengo que irme hacia la justicia y no pensar en mi propia justicia. Luego dice todo lo amable. Salmo 84.1 que dice, perdón, todo lo puro, me estoy saltando. Todo lo puro. Salmo 19.8 que dice así, las leyes del Señor son justas o puras. Hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos o puros. Le muestran a la gente el camino correcto a seguir. Así es de que dice que pensemos en todo lo puro. Todo lo puro son los mandamientos del Señor, la palabra de Dios. Así es de que en eso tenemos que filtrar lo que el enemigo nos quiera poner. Ahora sí dice todo lo amable. Salmo 84.1. Dice ese salmo, dice esta versión, qué hermoso es tu templo o qué amables son tus moradas, dice la reina Valera. Qué hermoso, qué amables es tu templo, Señor todo poderoso. Así es de que la habitación de Dios, el lugar de Dios y la habitación de Dios ahora, dice la Biblia, es este, es el templo de Dios. Él ha levantado un templo y dice el apóstol Pablo, sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Así es de que piensen también en esto que es, este, fue amable para, para instalarse, instalarse en cada uno de nosotros. Piensen en eso. Luego dice también todo lo que es de buen hombre. Salmo 143.5 dice así, pero recuerdo todo lo que hiciste en tiempos pasados, pienso en todo lo que hiciste con tus manos. Dios nos dice que recordemos todo lo que es amable, lo que es de buen hombre, lo que es digno de ser recordado, ¿verdad? Lo que Dios hizo, pienso en todas tus obras, pienso en todo lo que hiciste con tus manos, pienso en todo lo que has hecho en mi vida también, me has tenido esa paciencia, me has tenido misericordia, me has tenido gracia, has sustentado mi vida, me has levantado cuando caigo. Dice Dios, piensen en todo eso. Eso es de buen hombre. Luego dice, piensen en lo que tenga alguna virtud. Y bueno, Primera de Pedro 2.9 dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras o las virtudes, como dice la Reina Valera, de aquel que les llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Así es de que hay virtudes en las que tenemos que pensar. Dice, bueno, piensen en las virtudes, o sea, las obras poderosas que hizo Dios para llamarnos de la oscuridad a la luz. Piensen en todo eso. Él nos llamó, nos sacó de ahí. Y dice, lo que es digno de alabanza, en esto piensen. Salmo 145.3 dice, grande es el Señor y merece ser alabado. Su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Así es de que, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto piensen. Esa es la manera de estar filtrando la palabra de Dios cuando llega un pensamiento del enemigo. Y, bueno, concluimos también con esto. Ofrecer una ofrenda digna para Dios es aceptada y recordada por la eternidad. Hebreos 11.4 dice esto. Por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Abel ya había muerto, pero seguía hablando. Para Dios estaba vivo. Acuérdense que dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así es de que, él está en esa intimidad con los que ya partieron a su presencia en Cristo. En arrepentimiento, en nuevo nacimiento, en perdón de pecados, en rendición de vida. Él está en esa íntima comunión. Así es de que yo pienso, por ejemplo, en mi mamá. Mi mamá ya está en íntima comunión con él. Está hablando, sigue hablando ella, su fe sigue hablando y de alguna manera su fe trajo frutos en sus hijos y tal vez en muchas otras personas. Esta semana vimos el testimonio del hermano Arturo, un hermanito que estuvo con nosotros poco tiempo y que pensábamos que por su manera de pensar nunca iba a rendir su vida al Señor. Sin embargo, pues ya la reunió. Y bueno, cuando yo parta a la presencia del Señor y yo sé que esa fe seguirá hablando, ¿verdad?, de alguna manera y por medio de Arturo hacia otros más, porque esa es la promesa de Dios. Es aceptar esta ofrenda de fe por la eternidad. ¿Por qué? Porque esta vida nos está preparando y nos estamos preparando para ofrecer mejores sacrificios a Dios todo el tiempo. Dice Primera de Pedro 2.5. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en este templo como sacerdotes santos por medio de Jesucristo, ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Así es de que nos estamos preparando cada día para ofrecer un mejor sacrificio, una mejor ofrenda a Dios. ¿Cómo? Por la obediencia, la meditación de su palabra, por el servicio a Dios, a la manera como Él los disponga, porque Él nos ha otorgado dones espirituales y quiere que los pongamos a su servicio. Los dones espirituales, recuerden, no son para beneficio propio, son para beneficio del cuerpo de Cristo. Así es de que estamos preparándonos para ofrecer siempre lo mejor para Dios. Y la otra conclusión, Dios en su paciencia, misericordia y gracia, ha tenido con, tuvo con Caín y la ha tenido con nosotros y la seguirá teniendo. Pero, y la tiene todavía con aquellos que todavía no rinden su vida a Él. Tiene paciencia, misericordia y gracia disponibles para la gente que todavía no ha rendido su vida. Y si no la rinde, pues esa gente debe entender algo, que no hay que abusar de la paciencia, misericordia y gracia de Dios, porque va a llegar un día en que Dios tenga que cerrar la puerta. ¿A qué me refiero? Génesis 7, 16 dice así. Todos estos, hablando de todos los animalitos que entraron en el arca, macho y hembra, de toda especie, lo hicieron tal como Dios lo ordenó, entraron en el arca. Después el Señor cerró la puerta. Noé no cerró la puerta, la cerró Dios. Llegó un momento en que dijo Dios. Ok, hasta aquí. Algunos dicen 130 años, 120 años que Noé estuvo predicándole el evangelio, que podemos llamarle así, a la gente, advirtiéndoles que venía un juicio de Dios y la gente no lo creyó, la gente siguió viviendo, se burlaba y se le dijo Dios a Noé. Entra en el arca, el arca recuerden, representa a la persona de Jesucristo. ¿Quiénes se salvaron? Solamente los que estuvieron en el arca. ¿Quiénes se van a salvar hoy en día? Solamente los que estén en Jesucristo. Bueno, Dios le dijo, entra en el arca, tú, tu familia y todos los animalitos que te traje y dice la palabra de Dios, que Dios cerró la puerta. No Noé, Dios fue el que dijo hasta aquí, no más oportunidades. Y bueno, si la gente no quiere aprovechar esa oportunidad, pues va a pasar lo mismo, ¿verdad? Termino con la lectura de Hebreos 3, 12 y 13, que dice así, mire, mirad hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Voy a leer la versión palabra de Dios para todos, que dice así, estos mismos pasajes de Hebreos 3, 12 y 13, dice, tengan cuidado hermanos, de que en ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe, como para darle la espalda a Dios, al Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días, mientras todavía exista ese hoy. ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Y bueno, es cierto que está hablando a cristianos, no habla de que van a perder la salvación, pero sí nos dice cada día es una oportunidad para ir corrigiendo nuestra vida, para irla alineando a la palabra de Dios. Y no nos pongamos tercos de que las cosas deben ser así. No, las cosas es como Dios dice en su palabra. Y con eso terminamos este estudio de Caín. Caín que nos dejó la enseñanza acerca de los atributos de Dios, nos dejó la enseñanza de no ofrecer una ofrenda cualquiera, nos dejó la enseñanza de aprovechar todas las oportunidades que Dios nos dé para arrepentirnos y de conocer un poco más a Dios con sus atributos, la paciencia, la sumesidicordia y la gracia. Y con esto terminamos. Quede este en sus corazones y Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, nos siga guardando de todo mal, de toda plaga, de toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Amén.